En este vídeo vamos a salir en búsqueda de un puñado de VAPs y quizás algo de dinero en PTC Share. Decir que bueno, esta página está pagando y aquí arriba te estoy dejando toda la lista de reproducción completa en caso de que aún no estés registrado en PTC Share para que comiences a ganar dinero desde casa y que al mismo tiempo no sólo puedas generarlo sino que luego lo puedas cobrar. Si bien en estos meses está un poco alicaída pero ya se está recuperando al menos de unos 500 dólares que se venían facturando diariamente ya estamos en 1000, o sea un 100% aumentado con lo cual hay expectativas para que en este 2020 PTC Share continúe hacia adelante creciendo poco a poco. Antes de continuar con este vídeo decirte que si aún no estás suscrito a mi canal puedes hacerlo y darle like al vídeo para que podamos continuar trayendo contenidos que nos sirva a todos y que podamos ir creciendo día a día. Digamos que en PTC Share no hay que desanimarse porque yo veo que hay gente que se desanima porque la repartición de anuncios ha bajado aunque como recién comenté está ya aumentó al menos un 100% de 500 dólares pasó a 1000 pero esa no es la única manera de ganar dinero en PTC Share sino que además tenemos un sinfín de alternativas como por ejemplo realizar tareas, tenemos los juegos, tenemos el click grid, es decir hay diferentes alternativas que se dan. En el caso por ejemplo de las ofertas yo por ejemplo acá tengo unos 40 dólares que están pendientes y que esto es posible de realizar y yo siempre le comento a la gente que cuando hay que realizar este tipo de alternativas tiene que ser una página segura, un admin que vaya a pagar porque a veces este tipo de alternativas tardan de 30 a 60 días para que se acrediten y si la página se cae en scam todo el trabajo se fue por la borda por eso yo recomiendo que si hay que hacer tareas lo hagan en páginas seguras y PTC Share es una de ellas luego tenemos bueno la visualización de anuncios, en este caso yo tengo unos 10 céntimos diarios son cerca de 3 dólares al mes que se puede hacer pero no es la única manera, la gente se focaliza en esto y no hay que focalizarse en esto, hay que focalizarse en las tareas, en el click grid y darle cada día así que de esa manera uno puede ir levantando, siempre este tipo de páginas obviamente van a dar una cantidad X por eso que uno tiene que nutrirse en un sinfín de páginas porque de nada sirve tener una página que te pague aparentemente 100 o 200 dólares si luego va a caer en scam, por eso yo prefiero una página en la que no tenga que invertir nada pero que finalmente yo me pueda hacer de algunos dólares para luego invertir pero en algo que tenga un respaldo acá nos encontramos en el dashboard de PTC Share y acá tenemos 55 VAP que vamos a cargarlos a nuestro saldo te digo que el punto más bajo que yo tengo acá para irme al grupo que está inferior sería 48.000 y debe ser no sé 4 meses que lo mantengo en 50 porque claro van entrando estos VAP de regalo y al mismo tiempo como hay pocos anuncios sin embargo bueno acá ahora vamos a también tenemos 40 VAP más acá por ejemplo vamos a ver en el dashboard que ha levantado veníamos en 500 dólares y luego del ajuste que han hecho que estuvo un par de días en activo porque habían hecho un cambio en el servidor tienen como piso 1000 dólares con lo cual esto es positivo porque bueno levantó un 100% de como venía recordemos que acá venían 475 dólares 500 y estamos ahora en 1000 con lo cual estamos un 100% más arriba es decir que ahora en este caso en el grupo 4 en el que yo estoy estoy recibiendo arriba de 10 céntimos cuando yo venían 4 o 5 así que bueno probablemente esto es algo que es fundamental o sea responsables somos todos porque tenemos que hay gente que se desanima se va y bueno pero entonces nunca va a levantar si acá cada uno comprara un bull ad cada vez que genera algo de dinero y lo va reinvirtiendo esto puede llegar a levantar y ser positivo porque insisto esta es una página que confiable en la que podemos cobrar ahora lo que vamos a hacer es irnos al click grid y darle caña a ver que podemos llegar a sacar a ver a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con cuatro premios, como venimos habitualmente, hacía rato que no lo hacía, como un par de meses por lo menos, y bueno, también acá hemos obtenido un premio de un céntimo, que acá estamos, JLC 14, en este lugar, así que 3 del 1 de 2020, con lo cual, bueno, siempre es interesante salir un poco de pesca en busca de un puñado de VAPs, y algo de dinero, así que esto es una alternativa siempre que nosotros lo hemos mostrado en reiteradas oportunidades, aquí arriba te estoy dejando el vídeo, en la que constantemente hemos obtenido VAPs y también algo de dinero con el Click Grid. De esta manera, entonces, hemos obtenido algo de dinerito y de VAP extras que va haciendo crecer nuestra cuenta. Y para aquellas personas que aún no están suscritas a mi canal, puede hacerlo, porque aquí va a encontrar todas las páginas para poder ganar dinero desde casa, porque recordemos que necesitamos unas cuantas para ir generando dolaritos de una a otra, y ir realizando un fondo para que podamos luego poder invertir en alguna otra alternativa que tengamos. Así que puedes echarle un vistazo a estos vídeos, decirte que bueno, puedes darle a la infame campanita para que te notifique en qué momento estamos subiendo los vídeos, y si te ha gustado este vídeo productivo en el que hemos generado ingresos, puedes darle un like para que podamos continuar trayendo contenidos como este, motivadores, y nos estamos viendo en la próxima.